¿Qué es el trabajo de Alfonso de María y Campos? ¿Qué es el trabajo de Alfonso de María y Campos? ¿Qué es el trabajo de Alfonso de María y Campos? ¿Qué es el trabajo de Alfonso de María y Campos? ¿Qué es el trabajo de Alfonso de María y Campos? Pero sobre todo eso, poder ver la protección de menores, poder ver la protección de gente que queda sin su familia y uno las reunifica, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes. ¿Qué es el trabajo de Alfonso de María y Campos? No nos puede gustar lo que no conocemos. Y en todos los lugares hoy en día hay muchas oportunidades de servicio al país en cualquier destino del mundo. En segundo, yo les diría un poco al contrario de lo que dicen muchas gentes del servicio, porque es mi propia experiencia. En fin, el servicio sí es una vocación, pero no es una cárcel. Finalmente yo tuve la oportunidad de entrar, salir en comisiones a trabajos culturales importantes en el país y volver a regresar. Insisto, es una vocación y hay que pensar que se va a estar viviendo una vida hasta la madurez como yo en el servicio exterior, pero no es tampoco una cárcel. Gracias.